Hola a todos, un nuevo vídeo que analicemos sobre el mundo de Animal Crossing y mira que raro que en Animal Crossing salen noticias, pero si os acordáis hace unos cuantos días, no sé exactamente cuantos son porque no sé cuanto subí ya el vídeo, pero hace unos cuantos días os subí la última noticia de Animal Crossing y es que se había dicho que iban a sacar una nueva aplicación de Animal Crossing para los móviles y esta vez os traigo ya lo que viene siendo la confirmación de que la app o la aplicación como queráis llamar de Animal Crossing será exclusivamente para móviles y será completamente gratuita, ¿vale? Es lo que os puedo comentar, como ya he dicho hace unos cuantos días, os anuncié la nueva aplicación para móviles de Animal Crossing y la cual todavía no se sabe absolutamente nada, solo se sabe eso de lo que os comenté la semana, os comenté en los anteriores vídeos de Animal Crossing y lo que os voy a comentar un poquito en este vídeo. Es importante que os diga que la imagen que estáis viendo ahora mismo no es la imagen oficial de la aplicación de Animal Crossing, mal y que no os digo nada de Animal Crossing porque como todavía no se ha informado y se ha apretado ninguna imagen, pues no tengo ni idea, ¿vale? Es decir que Xiao Moriyasu, el director ejecutivo de Nintendo, ha concedido a The Wall Street Journal, ya sabéis que es una revista allí famosa, o periódico mejor dicho, una exclusiva de la que ya se han hecho, de las que ya se han notado en algunos portales de internet y es que la propia aplicación, como ya he dicho, Animal Crossing será gratuita. Según Nintendo, será un free to start, ya sabéis, gratis al empezar, pero ya sabéis que lo que más se conocen son los de free to play, ya sabéis, gratis para jugar en español, pues según uno lo sabe. Pero bueno, como ya sabéis, siempre hay alguna incógnita, por así decirlo, y exactamente si va a ser una aplicación gratuita, lo importante es cómo realmente van a mantener esa aplicación en línea todos los días y todo, porque claro, tienen que pagar por tenerla en línea. Entonces, lo más seguro, la pregunta es cómo van a sacar la rentabilidad a la propia aplicación para que se pueda mantener. Hombre, hay que reconocer que es una de las SAAS más conocidas en Japón, nos encanta al resto de los continentes, así que lo más seguro que sea también fácil de que, pues, lo más seguro que tengan que meter como unos micropagos, igual que los juegos que son gratuitos, para poder mantener la aplicación. La aplicación, o incluso también unos micropagos, para que tengamos que pagar dentro de la propia aplicación, para desbloquear elementos exclusivos, algún personaje exclusivo, o algo así, es lo más seguro que lo puedan meter. También otra cosa, que yo le puedo decir, que lo van a sacar como rentabilidad a la aplicación, a lo mejor no es un tema de dinero, que suele ser tema de dinero, es una empresa, suelo pensar en cosas de dinero, pero puede que no haya monetización directa en la propia aplicación, sino que Nintendo aprovechará para lanzar una aplicación gratuita, sino para, a lo mejor, para dar a conocer a más usuarios, o que la gente, pues, eso, intentar vender como más cositas, e intentar generar más ventas de cosas de la saga de Animal Closet. Es otro punto de vista que se pueda tener, o también puede tener los dos puntos de vista, tanto que lo quieran para vender más opciones, o incluso que quieran meter los micropagos para que se puedan comprar los objetos exclusivos, que lo más seguro es que la hagan por las dos cosas, pero bueno, yo digo que por las dos cosas, seguro que lo hacen. Luego vosotros dejadme en los comentarios por cuál de las dos cosas creéis que realmente es por lo que quieren hacer la aplicación de Pokémon, o de la aplicación de Animal Closet. Si para dar a conocer más la saga de Animal Closet, vender más, o incluso la van a sacar, supuestamente sería un juego, realmente, que es bastante complicado sacar un teléfono móvil, ya que tendría que tener un buen procesador, un buen sistema, cosas de esas, que bueno, algunos de vosotros lo entendéis mucho, pero bueno, cositas de esas, para más o menos que el juego sea, vaya, fluido y cositas de esas. Pero bueno, yo os digo que las dos cosas, tanto que van a querer recibir algo de dinero, que alguno suele pagar, alguno, luego hay muchos que no pagan, pero bueno, eso es lo que mantiene la aplicación. Y luego, pues lo más seguro que será también para dar a conocer un poquito lo que viene siendo la saga de Animal Closet, aunque ya es bastante conocida, pero bueno, ahí lo dejo. Y nada más, iba a ser una mini noticia para comentaros de eso, que iba a ser completamente gratuita la aplicación para móviles de Animal Closet, y que todavía no se sabe nada más. Así que si queréis saber algo más, ver el vídeo anterior, que también es un mini vídeo para que os veáis un poquito lo que viene siendo lo que he encontrado. Así que nada más, dejadme en los comentarios cuál de las dos opciones queréis vosotros, que será para lo que quieran sacar este nuevo juego de Animal Closet. Y nada más, si tenéis alguna cosita, lo que sea, lo dejad en los comentarios, como siempre. Y nada más, les he dado a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, hasta luego.